hola os voy a enseñar a hacer esta especie de loa de bag bueno más que enseñar a hacer daros la idea simplemente lo he hecho con estas cajitas de palomitas vale esta la he comprado en un bazar son estas de aquí y también valdría la idea para estas cajitas de patatas sería igual vale lo único que voy a hacer es cambiarle el papel porque lo voy a hacer temática halloween pero si lo quisiera hacer con un papel con el mismo papel que el de la cajita simplemente tendríamos que cortar por aquí coserlo y ya está y tendríamos el el huequito aquí para meter cosas vale entonces bueno no no es un tutorial como tal simplemente es daros la idea yo esta la he cosido y le he puesto un montón de cositas dentro y aquí le he puesto un eyelet y le he colgado este tubito con lentejuelas y aquí un un pin de estos vale entonces lo que yo voy a hacer lo he hecho así tipo sobre vale voy a quitar todo para enseñaroslo bien lo he hecho así tipo sobre porque no iba a meter tantas cosas pero si vais a meter muchas dejáis esto de aquí abajo y os queda la caja súper grande para poner para poner un montón de cosas vale entonces lo que voy a hacer es coger el papel que quiero utilizar que es este voy a hacer otra de halloween y voy a marcar la forma bueno esto no tiene mucho misterio simplemente marcar esto aquí ya está vale aquí le voy a hacer una solapita para pegarla y aquí las ondas puedo utilizar una tijera de ondas o puedo hacer unas más grandes yo no encuentro la mía entonces lo que voy a hacer es hacer unas ondas más grandes para que me sea más fácil cortarlo con la tijera así vale y luego otra en este caso la solapa va a ir de este lado vale así que lo voy a hacer un poquito más separada separada vale la solapa va a ir aquí y lo mismo hacemos las ondas más grandes y ya está nos quedaría recortar pues eso ahora la y esto ¡Gracias! 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 Vale, y una vez que tenemos esto vamos a hacer, vamos a plegar esta solapita vale, y luego por la mitad vale, así se ve que es una caja de palomitas con la otra lo mismo vale y en este caso veis que la he cosido pero lo que voy a hacer con esta es simular una costura con un boli vale, con un boli de color voy a simular la costura voy a coger el rosa ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Veis, le echo así la costura, como si fuera un boli. Y ahora simplemente es pegar los dos lados, que ahora estoy viendo que me he equivocado, porque la solapa tendría que haberlo hecho en este lado. Pero bueno, ya está hecho. Lo voy a pegar igualmente así, pero para que lo tengáis en cuenta que ha sido un fallo. Vale, en este caso lo pegamos aquí, por abajo. Y la solapa que en este caso va a coincidir, tendría que haber estado de este lado para pegarlo así, ¿vale? Pero bueno. Y ya está. Y ya está. Si queréis podéis decorarla, si no podéis dejarla así. Vale, yo este creo que lo voy a poner luego por dentro. Esta cinta negra, se la voy a pegar por aquí. Vale, y luego como habéis visto al principio, le voy a poner el papel negro y todas las cositas dentro. Vale, papelito negro y luego ya está. Y ya está. Bueno, como veis, una idea súper fácil, sirve para cualquier colección, no tiene que ser de Halloween. Y si queréis, si quisierais hacerlo así rosa, solamente es cortar por aquí y coserlo y ya está. Espero que os haya gustado. Adiós.